Nos vamos preparando para la Navidad porque se acerca el 8 de diciembre, la fecha que según la cultura religiosa se arma el arbolito de Navidad. Y ahora en este momento estamos recorriendo el centro de la ciudad de Posadas para averiguar cuánto cuesta armar tu arbolito de Navidad. Estamos con Miriam Piñeiro, si nos podés comentar cómo viene la venta de las decoraciones para Navidad. Hola, buenas tardes, buen día, digamos. Las ventas vienen bien, hay mucha venta, por suerte se vende bastante en todos los artículos navideños. También algo de ropa, algo de vestido, esas cosas también están saliendo. ¿Cuánto rondan los precios de los arbolitos? Los arbolitos tenemos a partir de 300 pesos en adelante, sí, tenés de 300, de 900, de 1100, de toda clase de precios tenemos. ¿El más económico 300 y el más caro hasta qué precio? El más caro te sale 9700, sí, son ya los árboles grandes. También tenemos árboles armados, digamos, nosotros los decoramos, los armamos y vendemos así. Ya completo. Completito. ¿Cuánto nos sale así por ejemplo? Y tenés de 1200, 1300, según el árbol. Y las luces, ¿a qué precio tienen? ¿Qué variedades? Las luces tenés las más económicas, que son las de arroz, sí, las 500 pesos te salen por 100. Después tenés las LED, que son más protegidas, las lucecitas, te salen 880. Y bueno, después tenés las mangueras, tenés las lluvias, a otro precio obviamente. Un arbolito completo, ¿qué precio más o menos tendríamos que contar? Uno chiquito, te diría 1300. Y el grande, uno grande, de 2 metros más o menos, 14.000 pesos, tenemos uno armado justamente, si querés mostrar, ahí tenemos uno blanco armadito. Después tenés de 9.800, pero te estoy diciendo ya con todos los adornos, focos, luz, todo. Todo listo entonces para esta Navidad. Claro, 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 todo listo. Muchas gracias. No, gracias. Estamos con Mercedes Álvarez de Maravilla. ¿Cómo viene la venta de los artículos de Navidad? Buenos días para todos, sí, va muy bien, gracias a Dios. Además tenemos una promoción, tenés el 15% de descuento, que lanzando los artículos de Navidad, hasta el 4 de diciembre, en cualquier medio de pago. Nosotros estamos trabajando con todas las tarjetas, en 1, en 3, 6, 12 cuotas sin interés, y al mismo precio contado, no recargamos las tarjetas. Hasta el 4 de diciembre entonces está la promoción acá. Hasta el 4 de diciembre tenés el 15% de descuento, así que si querés aprovechar y acercarte a comprar y renovar todos los adornitos para el arbolito de Navidad, y también para los regalitos para Papá Noel, también podés aprovechar y aceptar un combo completo. ¿Cuánto podemos conseguir un arbolito, desde el más barato hasta el más caro? Mira, tenés uno promedio casi 70, 80 centímetros, está a 550. Un arbolito completo armado con lucecitas y todo eso, 1.000, 1.200. Todo depende del material que les quiera poner, lobitos, flores, hirnalda, la meta, lo que quieras. ¿Ustedes ya venden el árbol armado, decorado todo? Tenemos algunos arbolitos armados completos a pedido de clientes, estamos armando. Después tenés otros arbolitos más grandes también, de otros modelos también. ¿Y eso es a cuánto el precio? Y todo depende de lo que quieras que les pongamos. Tenemos arbolitos de 1.200, 3.000, 4.000 y ahí va para arriba. ¿Hay arbolitos también alternativos como los que se ven ahí, que ya vienen con las lucecitas incluidas? No, esos arbolitos vienen sin luces, son los arbolitos pollerones, que se los agarrás y los cerrás y que bien cerradito viene a plata. Aplanadito. Después de todo arbolito, si querés le podés poner luces, si no, no. Es como vos quieras. ¿Y las luces para comprar aparte cuánto podemos conseguir, a cuánto? De las luces tenés de 140 pesos para arriba. Ahí quedan algunas todavía, así que se pueden acercar. Entonces, ¿con cuánta plata tenemos que contar para tener un arbolito armado? Un arbolito, depende del tamaño, 1.200, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 y así para arriba. Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos en otro local del microcentro de la ciudad de Posadas. Como podemos observar, varios modelos y tamaños de arbolitos navideños rondan entre el más grande, 7.400 pesos pagando en efectivo, 8.200 pagando con tarjeta, 7.200, 5.600, un poco más económico. También hay otra opción de 6.900, todo pagando con efectivo. Al pagar con tarjeta tenemos un pequeño recargo. También luces, luces para adornar los arbolitos. Tenemos a 3.500 las cascadas, 3.000 pesos, 1.900 las cortinas de luces. Y ya lo que van a ser las pequeñas luces para adornar los arbolitos, 650 pesos. Y así estuvimos recorriendo el centro para conocer los precios y cuánto cuesta armar tu arbolito de Navidad. Es común también ver en las vidrieras de los locales las ropas que ya se preparan para recibir esta fecha de color rojo. Así que contanos, ¿y vos ya estás listo para recibir la Navidad?